Bien y hoy es viernes, por eso que esta mañana está con nosotros Alfredo Hidrobo de Luna Llena de Tambores. Alfredo, la verdad es un placer como siempre poder contar contigo en las mañanas y sobre todo hablar de este proyecto. Yo siempre lo digo, nació como un proyectito y hoy en día es un proyectazo ya que es increíble la gente que se suma y lo mucho que se divierte. Sí, de verdad que gracias por invitarme, para mí siempre es un placer estar aquí y compartir la felicidad porque Luna Llena de Tambores es acerca de eso, de la felicidad y nos encanta pues que cada vez vienen más y más luneros a participar con nosotros. No, y es bonito ver a través de las redes el hecho de que bueno, tú empezaste esto, sumaste músico, hoy en día está tu esposa, está tu bebé, es bonito ver cómo comparten, cómo crecen, cómo la gente se ha ido sumando también en familia. Es un evento familiar, la familia es lo más importante y hablando de familia, mira esto, la persona que me enseñó a mí de la felicidad, del tambor, del ritmo y de la música que es mi madre, cumple 80 años hoy, así que le mando un beso grande a mi madre. Besotes, besotes, la verdad que sí. Ella fue la que me enseñó a mí realmente, imagínate, al ritmo que tengo yo, la música que yo tengo por dentro, eso es algo que viene de ella y realmente, y yo he desarrollado esa felicidad y compartir con las personas lo que es la música, lo que es el amor por estar allá afuera compartiendo en familia, eso es algo pienso que se emana, pues es algo que se le muestra a los demás y eso es lo que queremos tener en nuestro evento, familias, familias, personas y es el festival de la familia, Luna Llena de Tambores. Y se volvió internacional porque para la Jornada Mundial de la Juventud cayó tu evento donde muchos jóvenes de diferentes partes del mundo se sumaron y disfrutaron, creo que fue una experiencia fabulosa. La energía fue brutal, fue realmente algo que cuando yo vi a toda esa cantidad de gente realmente sí me emocionó mucho, porque yo sé que es un festival internacional, está listo para hacer un festival internacional, para hacer algo que es exportable, que es para llevarse a otro lado. La gente se identifica porque con el tambor no hay que hablar ninguna lengua, el ritmo no tiene nada, la música no tiene ninguna palabras, la música es el mensaje, es la lengua del alma, verdad, hablando, que es algo que de ahí salió. Y entonces eso lo queremos transmitir, que realmente la felicidad la podemos compartir con cualquier persona en cualquier lugar y eso es Luna Llena de Tambores. Exacto, eso te iba a comentar, el hecho de que no es necesario ser músico, sino nada más querer expresarte. A la gente se les pasa un tanque como este que está aquí y unos palitos y entonces ellos empiezan a emitir sonidos y a disfrutar en conjunto de la música. Sí, no, es, es, mira, hay cantidad de niños hoy en día que están tan inspirados por el tambor, que han sido tan inspirados por la Luna Llena de Tambores, que los papás me mandan videos mostrándome ellos que mira, él, él está demulando lo que tú vas a hacer, él se pone a bailar como tú bailas o a hacer, a decir cosas o a dirigir como tú diriges. Y eso es hermoso, porque realmente la parte, la parte rítmica es importante para el desarrollo de un ser humano. Y, mira, tenemos un área en la Luna Llena de Tambores que se llama la Aldea Lunera. La Aldea Lunera es un área cerrada donde hay varios tipis, tipis de estos indios, ¿no?, con un fueguito de mentira, que está puesta en medio donde los niños van ahí a tocar, tan seguros porque están, este, con una cerquita, y les enseñan a tocar tambor ahí adentro y a jugar y los más chiquititos pueden estar ahí con sus papás jugando, lejos de la multitud, vamos a decir, o pueden estar tocando enfrente, que muchas veces los niños son los que hacen la fiesta. Se ponen enfrente a bailar y a cantar y a tocar y eso es un espectáculo, ¿no?, así que, y ellos inspiran a los más grandes a desinhibirse y a tocar y a venir a disfrutar, ¿no? Sí, ustedes van a estar este domingo porque todos los meses ustedes tienen esta actividad donde se suman las personas, ahí vemos las imágenes, por supuesto, donde las personas se van sumando, van llegando y disfrutan bailando, como bien dices, tocando, haciendo el ritmo, expresándose, que eso es riquísimo. Este domingo en el Parque Omar. No, en el Parque Urracá. Ah, en el Parque Urracá. Vengan a disfrutar con nosotros, en el Parque Urracá celebramos nuestras 100 lunas, imagínate, en noviembre pasado, 100 lunas de tambores que hemos hecho hoy, así que ya vamos por ciento, ¿qué? Como ciento tres. Wow, qué increíble, qué increíble. Tú no lo pensabas cuando iniciaste, tú no pensabas que iba a llegar a tanto. Nunca pensé que iba a poder correr tanto, porque realmente es como una carrera de resistencia. Todos los meses tenemos un evento y hay que organizar algo grande. No es un evento de verano, es un evento que pasa todos los meses, el primer día de luna llena de cada mes, y realmente nos emociona mucho saber que cada mes podemos ofrecerle a las personas algo diferente. Tenemos una noche retro, eso es lo bonito de esta. Ah, sí. Va a ser una noche retro, así que vamos a tocar bastante música de los 70, 80 y 90, para que se pongan su chachá y bonito de antaño y vengan a disfrutar y a bailar, ¿verdad? Porque los que no sean del 70, 80, 90, igual se saben esas canciones que eran espectaculares, así que a sumarse nada más, ¿cómo qué van a estar tocando? Uf, bastante música disco. Pero por favor, a ver si la pueden tocar aquí. Vamos a tocar un poquitito, para ver si no, ya nos empezamos a llenar de energía hoy viernes, por supuesto. Había un hombre en una avenida, venía con tremenda maleta. Llegó y me dijo, cómprame a mí, algo de lo mucho que traigo aquí. Ya llegó la luna llena, ya llegó, ya llegó, ya llegó la luna llena. ¿Vieron? Eso es lo que se vive, señores, exactamente eso. ¿Quién no se sabe? Este hombre que trajía las maletas, eso fue una época, ¿eh? Bueno, pues ya saben. Una época panomía, claro que sí. Entonces nos repites el lugar, la hora y qué hay que llevar para ser parte de este evento. Hay que llevar algo muy importante, la felicidad y las ganas de pasarla bien. El resto nos encargamos nosotros. Así que, porque eso se contagia, tú sabes, ¿no? La felicidad, la emoción, es un evento gratuito, ¿verdad? Así que nada más lleguen, traigan a toda su familia, no tienen que esperar, dicen que hay que crezcan, no, no, desde bebecitos están felices. A tu abuelito, a los viejitos les encanta venir a tocar tambor, a todo el mundo. Puedes venir con tu perro, con lo que tú quieras, todo el mundo puede llegar a tocar. Y va a ser este domingo 17, a partir de las 4 p.m., los tambores comienzan a las 6, pero a las 4 p.m. tenemos mercadito y tenemos todo, así que vengan a disfrutar con nosotros la luna llena de tambores en el Parque Urraca. Ah, tiene mercadito también, ¿verdad? Sí, tenemos mercadito y una bitácora cultural donde ONGs y personas que tienen mensajes importantes que quieren promover nuestro evento, o sea, nosotros queremos que las personas conozcan de otros eventos, que conozcan de otras actividades que están pasando, pues, y nos gustan. Realmente no queremos tomarlo todo para nosotros, eso no es así. Nosotros queremos compartir y que tengamos una cartelera grande de cultura en Panamá porque la cultura es lo que va a salvar nuestra sociedad, realmente. Es lo más importante. Creemos mucho que el compartir los espacios públicos y salir a convivir con los demás es lo que va a salvar nuestra sociedad, vernos a los ojos, saber disfrutar, usar los espacios públicos correctamente, ¿verdad? compartir, eso es la sociedad. Y no tiene costo, no tiene costo, así que a sumarse, aprovechar que estamos en verano o en nuestra época seca y tenemos días soleados, nos vamos a ir a la pausa porque como yo siempre te comprometo, así que te toca despedir con musiquita para irnos a la pausa así bien rico hoy viernes. Tiempo de amar, tiempo de querer ser, tiempo de dar.